Hola, soy doctora Julie Calderón por los anuncios semanales del 29 de noviembre de 2021. Espero que hayan pasado muy lindas vacaciones, si es que celebraron el feriado de Acción de Gracias o el Día de Luto de los Indígenas de las Américas. Espero que hayan descansado y que estén listos para recuperar, empezar hasta el próximo feriado. Durante las vacaciones hubo un día de conmemoración recordando a las víctimas de violencia y una de aquellas víctimas fue alumno de nosotros en la Escuela Bridgeway como también en la Escuela Crossroads y también asistió a las escuelas Snow Elementary, Newark Junior High y Newark Memorial. Nuestra alumna se llamaba Gwen Araujo, así que por favor un momento de silencio en su honor. Muchas gracias. La clínica de vacunas empieza hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la noche, en frente de la Oficina de Educación de Adultos. Esto va a empezar hoy, continuar el miércoles y el viernes de esta semana, con la segunda dosis disponible el 27 y 29 de diciembre. Favor de revisar nuestra web página o la web página del distrito para más información. Calificaciones. Los premios del primer cuarto escolar serán anunciados este miércoles. Crossroads. Los reportes serán enviados por correo. La ceremonia de premios del primer trimestre será anunciado pronto. La colección de comida en Bridgepoint continúa hasta el próximo viernes, el 10 de diciembre. El cuarto periodo que colecta más cajas y latas de comida ganará pizza. Y la clase de la señora Smith está ganando con 25 donaciones. La sesión de invierno de Educación de Adultos empieza mañana, el 30 de noviembre. La registración está abierta. Eso es todo. Muchas gracias. Manténganse seguros y hagan buenas sesiones. Adiós.